Yo creo que es el municipio que más automóviles per cápita tiene en el estado, sin duda, porque tenemos aquí una gran cantidad de automóviles que circulan libremente. Entonces, esa es una situación. Y la otra cosa que nos agrava mucho es que Estados Unidos ya abrió su frontera y eso, ¿qué hace? ¿Qué provoca? Que haya una introducción de personas a veces sin actividades esenciales de Estados Unidos hasta acá. Vimos el fin de semana cómo se abarrotaron los puentes. Ustedes lo ven, no tenemos facultades para regresar a nadie, no tenemos facultades para detener, mucho menos, a nadie. Entonces, se les hace una exhortación, algunos hacen caso, a otros se les toma sus datos de identificación y se reportan a CBP en Estados Unidos y se les dice, oye, pasó a Matamoros una persona que trae síntomas de COVID y bueno, ellos le dan seguimiento, pero estamos muy limitados en cuanto a las acciones directas que podamos hacer con las personas que cruzan, incluso que deambulan por la ciudad. No podemos detenerlos, no podemos restringirles el acceso a ningún lugar.